Nos sumergimos bajo el hielo de la Antártida. A más de 20 metros descubrimos valiosos secretos escondidos. Un equipo de científicos investiga las propiedades de las esponjas, los erizos, corales y algas. Pueden ser esenciales para las medicinas y antibióticos del futuro. Tienen que actuar rápido porque el cambio climático pone en riesgo estas criaturas del polo sur submarino. Bajo las gélidas aguas de la Antártida se esconde un mundo lleno de vida. Es el Ventos. Comunidades de erizos, algas, esponjas, corales, unos organismos fundamentales en la cadena alimenticia. Un equipo español ha investigado sus propiedades sumergiéndose a más de 20 metros de profundidad. Los fondos marinos antárticos son muy desconocidos, especialmente por lo que hace referencia a la biodiversidad. Buscan en el Ventos moléculas que puedan tener aplicaciones medicinales. En estos seres vivos del remoto continente helado pueden estar los antibióticos del futuro. Y estas moléculas pueden tener una potencial utilidad para los seres humanos, como antitumorales o como antibióticos, etc. El cambio climático también afecta al Ventos antártico. La subida de la temperatura del agua o tener un océano cada vez más ácido por el exceso de CO2 puede hacer desaparecer especies potencialmente beneficiosas. Que desaparecen antes de saber ni siquiera qué compuestos tenían o para qué nos podían servir. Este proyecto es uno de los muchos financiados por el Ministerio de Economía y que se han completado con éxito en la trigésima campaña antártica española. El Ministerio financia la operación de los barcos y la apertura de las bases por unos 7 millones de euros aproximadamente y la agencia ha financiado 13 de los 17 proyectos. Y desde las profundidades de la Antártida nos elevamos y la vemos desde el espacio en todo su esplendor. Es el mejor mapa que existe en tres dimensiones de la superficie del continente austral. Lo ha creado la Agencia Espacial Europea con el satélite CRIOSAT. Para elaborarlo se han realizado más de 250 millones de mediciones durante seis años. Este mapa servirá para medir la evolución del hielo antártico y saber cómo le afecta el cambio climático.